¿Qué es el presidente Obama? ¿Qué es el presidente Obama? Y espero que los revolucionarios, bien revolucionarios, entiendan bien esto, entendamos bien esto. Es una apreciación personal. Yo creo que Barack Obama, quítale lo de presidente, Barack Obama es un buen tipo. Título aísla de su contexto hoy, en lo personal, yo recuerdo la reunión aquella en Trinidad y Tobago, aquí mismo al lado. Y él, de manera muy espontánea, se acercó a saludar y hablamos varias veces y para despedirnos me dijo, Chávez, quiero decirte algo, me dijo. Y el único testigo de esta conversación es mi traductora, María. Me dijo, tendremos diferencias. Eso fue hace ya cuatro años, empezando su periodo, como ustedes saben. Pero yo nunca voy a inmiscuirme en los asuntos internos de Venezuela. Le dije, eso me basta. Pero además le dije, me gustaría retomar las relaciones con Estados Unidos, con su gobierno. Bueno, más o menos como la llevábamos cuando Bill Clinton era presidente, que podíamos dialogar, conversar. Entonces, por eso, la expresión de Obama hay que ponerla en un contexto. En verdad nosotros no somos ninguna amenaza para el gobierno de los Estados Unidos. En verdad ha sido toda una patraña del imperialismo más duro y la extrema derecha mundial, todo aquello de que aquí en Venezuela se está enriqueciendo uranio, de que aquí estamos instalando cohetes misilísticos, que estamos apoyando el terrorismo, el narcotrato. Eso es una patraña. Estamos golpeando duro el terrorismo, golpeando duro el narcotráfico. Y queremos la paz en el continente. Obama tiene que reconocer que lo que dijo Lula hace poco en un mensaje que nos envió es cierto. Y lo que Lula le dijo a Obama en reunión de presidente de América Latina, de Sudamérica, ahí en Trinidad y Tobago. Lula le dijo, Obama, estaba yo al lado de Lula, mira, aquí está Chávez, no es malo, es mi amigo, es mi amigo. Es bueno que nos conozcamos, es bueno. Y le dijo a la señora Clinton, señora Clinton, aquí estamos, Sudamérica, aquí está Evo. Lula habló de casi todo, estaba Cristina, es una nueva Sudamérica, queremos paz, queremos buenas relaciones. Pero luego viene entonces la realidad, la real política, el imperialismo. Yo recuerdo cuánto criticaron a Obama por el canal este Fox News, solo porque salió la foto aquella dándonos la mano. Le cayeron encima, y que si es socialista, que si es comunista, que si es, bueno, negro, lo es, afrodescendiente, que si no nació, empezó la guerra personal contra Obama, incluso buscando la forma de sacarlo de la presidencia por alguna vía. Y usted no tenía relaciones telefónicas, aunque sea, no se llaman. No, 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 hay amigos, hay amigos comunes, sí, que van y vienen y llevan mensajes y traen mensajes, ¿no? Pero no hemos tenido, no hemos podido establecer. Descarta la posibilidad de que puedan conversar. En la medida en que hay intenciones de acercamiento, de allá y de acá, vienen los francotiradores. Y sobre todo allá, que tienen mucho poder de chantaje, de amenaza a través de los medios de comunicación. Pero bueno, en verdad, nosotros no somos amenaza para nadie.